La primera víctima de los cambios migratorios de Trump se llama Lupita, una indocumentada de Phoenix, Arizona. Vamos con nuestra corresponsal Lili Antonini para conocer el drama que vive ella y su familia. Esta imagen quedó grabada en la mente de millones en todo el país. El rostro de Lupita García de Rayos y la imagen de uno de sus hijos reflejada en el vidrio de la furgoneta en la que fue deportada. Hoy su hija Jacqueline se encuentra desconsolada. La madre a la quien veía todos los días ya no está en casa. Es triste que me quitaron a mi mamá. La inmigrante mexicana que llegó al país a los 14 años fue arrestada en el 2008 en una de las redadas del verdugo Joe Arpallo y tras pasar seis meses en una cárcel, le otorgaron un permiso de permanencia en el país que debía renovar cada año. El miércoles, cumpliendo con las órdenes de la corte, se presentó a las oficinas del ICE junto a su abogado, Rey Maldonado, y fue detenida. Tuve una felonía 6 de robo de identidad y por eso lo deportaron. El arresto y deportación de Lupita es un aviso para millones de indocumentados. El mensaje de ICE es que podría detenerlos si acuden a una cita de inmigración. Bajo las nuevas órdenes ejecutivas de Trump, es lo que le hacen una amenaza. En nuestra comunidad sí debe tener miedo porque Trump quiere venir para nosotros. Él quiere una guerra con los inmigrantes. Desde Phoenix, Arizona, Lili Antonini, cierre de edición.